No, es un video normal, que tu puedes decir, mandar saludos, un saludo a donde tu quieras Ah bueno, aquí estamos en Santa Cruz España, este año 2020, saludos a todos, festejando el término de los toros, vamos a empezar un nuevo año, cuando guste la fiesta está aquí para todos Saludos, soy el Talibán, Santa Cruz España, siempre, en la sangre de Cristo, aquí estamos Saludos a todas las partes del mundo, Estados Unidos, Sudamérica, todo México, Estado de México La gente que nos visita de fuera, bienvenidos aquí, la conferencia está abierta para todos ustedes, Guariscala, Guadalupe, Guadalupe Bienvenidos todos aquí a la fiesta de Santa Cruz el Friday, los esperamos con gusto, un saludo a todos, aquí estamos Eso es todo, eso es todo No, no, es una chulada No, deje que agarre Es una chulada y este video se va Bueno, sea chulada y este guau Un vídeo perdón. Un videu perrón, un videu perrón, ¿eh? No, 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 no. De aquel cabrón que te sacó. Cuero de cabrón. Ahí estamos, un video chingre, un video perrón. Un video perrón que se agradezca, ¿eh? Saludita, ¿eh? Está mi amigo Pinocho, híjole. Mi amigo Pinocho. Fuimos montadores de toros. Sí, sí, sí. Me cae. Un montador es de toros. Me hecha. Es bonita la conversación. Un video bonito, ¿eh? Un saludazo, un saludazo. Un saludazo, ¿eh? No, no, está bien. No, está bien. Por mí, por favor. No, no te creas nada. Ok. Esa bola, esa bola. Ok, aquí la barra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío, es no! No, no te voy a atacar. Es no efectivo de trabajar. Ahí está, ahí está, ahí está.